Saludos comunidad VLC, Oscar de Carlos para este video tutorial y en esta oportunidad quiero explicarles cómo enviarle un mensaje a soporte a través del canal de comunicación que tenemos en nuestra plataforma. Antes de explicarles técnicamente cómo se hace esto en la plataforma quiero decirles que es muy importante que ustedes entiendan que tienen esa comunicación directa con la plataforma. Muchas veces buscamos todas las respuestas en la línea de auspicio, en el patrocinador y por ahí esa persona no puede contestarte de forma inmediata y quizás esa respuesta la hubieses obtenido de una forma rápida a través del soporte. Nuestro soporte es muy efectivo, hay preguntas que te las contestan en pocos minutos, a veces en dos, tres minutos, hay temas un poquito más complejos que por ahí pueden tardar un poco más. Sin embargo tenemos un canal de comunicación muy efectivo con la compañía y es importante que lo usen, que lo usen mucho, que lo utilicen porque eso también les va a dar independencia y autoridad en su negocio. Ahora, ¿cómo se utiliza el canal de comunicación con la empresa? Van a ir acá al menú a la izquierda donde dice atención al cliente, van a hacer clic, van a ver que les abre un cuadro donde van a poner arriba el asunto, por ejemplo, no sé, suscripción. Suscripción y acá van a redactar el texto que quieran escribirle detallando exactamente cuál es la duda que tienen. Ahora, como sugerencia, lo que les recomiendo es que siempre que manden un mensaje de soporte sean lo más claro, breves y objetivos posibles. Por ahí pasa que la persona que te va a atender y responder ese mensaje no habla tu idioma y puede ser que no lo entienda, que al ponerlo al traductor no lo comprenda al 100% y por ahí no te dé la respuesta que estás buscando. Te sugiero que tengas mucha paciencia, que vuelvas a escribir, que lo digas con palabras cordiales, que lo hagas en otras palabras y expliques. No se entendió mi mensaje anterior, por eso lo vuelvo a escribir en otras palabras para ver si se entiende y vuelven a formular la pregunta. Si quieren adjuntar algún archivo, van a hacer clic acá, van a agregar el archivo y le van a hacer clic en enviar. ¿Ok? Básicamente eso es todo. Espero que les sirva la información. Les mando un fuerte abrazo y como siempre, mucho éxito en esa carrera de oro.